Hola, muy buenos días. Estamos aquí en Madrid de Manchocan trabajando por la productora Ana Sánchez de una super película que se llama La Cenicienta Mexicana. Y de veras, qué bárbaro, qué película va a ser porque es muy maltratada la cenicienta. Imagínense nomás, yo la traigo así, maltratada a la cenicienta. Esa es la idea. Así es, y con actores reconocidos como el señor Bernabé Palma, Ana Sánchez La Fregona y como invitada, Elberita Baracás. La mera yaquesita. La mera yaquesita. ¿Cómo se siente Elberita de estar aquí? Me siento muy fascinada, Ana, y agradeciéndote a ti por haberme invitado a participar en tu película. ¿Ves? Me siento orgullosa. Y también por estar hoy en los premios. Entrega de premios a los más fregones. Entrega de premios. También, además, Ana, en la entrega de premios a los más fregones. ¿Ves? Donde será también homenajeada y recibirá el homenaje y el galardón para Manuel Rodrigo El Yaqui. ¡Oh! Eso me da. Un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, yo le quiero agradecer aquí a Elberita que haya venido de allá de Estados Unidos. Así es. A recibir ese gran reconocimiento que la empresa Leana Sánchez le hace. De veras, venir de Estados Unidos a compartir con nosotros, Pedro, y a estar aquí y con este tequila. El patrocinador. Mezcal. Mezcal. Curicua. Muchísimas gracias. Es un honor para nosotros en Producciones LMF. Recibirlos en la entrega de premios a los más fregones y Producciones La MB. En el detrás de cámaras de la próxima película, La Cenicienta Mexicana. Con más actores, por ahí, más información. La encontrarán en el canal de Producciones La MB. Con más de 48 mil seguidores. Así es. Suscriptores. Felicidades. Próximamente. Continuamos en Morelia, Michoacán. Detrás de cámaras con grandes actores como todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.